hola chicos en el vídeo de hoy voy a hacer un portalápices casero vale que es un portalápices casero por mirar aquí con un bote de coca-cola vale cogí con una lima y lo fui limando vale hasta hacerle la forma y luego con una lija vale lo elige todos los bordes para que si pasas el dedo no te cortes bueno pues hoy para que veáis cómo lo voy a hacer vale elegido un bote de trina para poder hacerlo pero vosotros podéis el bote que queráis el que más os guste vale que me gustaba el de coca cola y cogí hice el de coca-cola y hoy lo voy a hacer con el de trina pero vosotros lo podéis hacer con el que queráis vale vamos a ello vale cogemos la lima y vamos dándole aquí poco a poco me voy acercando al borde y luego todo esto lo voy a ir limando vale poco a poco hasta que coja la forma vale por aquí ir haciendo los bordes hasta que coja la forma vale esto lo voy a poner en cámara rápida para que nos moleste el ruido y nos haga pesado vale si tuviésemos una sierra vale por si algún niño lo ve en su papá tiene sierra vale con la sierra sería mejor pero yo no tengo sierra y para hacer el portalápices casero y que no me valga dinero pues lo voy a hacer con lo que yo tengo que es una lima pero con una sierra sería mejor se cortaría y sería igual con los bordes y luego con la lija que es lo que yo voy a hacer en el último paso para que quede suave y no nos cortemos vale pues como digo con una sierra sería mejor pero yo no tengo sierra lo lo que voy a hacer con la lima vale porque voy a seguir a ello y luego iremos viendo como va quedando vale chicos muy importante no lo hagáis niño esto corta muchísimo vale yo tengo las manos fuera y la otra con mucho cuidado vale no lo hagáis niños vale muy importante os lo digo muy en serio esto corta muchísimo y os haríais mucho daño vale un cacho vale estiró un cacho para que no me moleste lo dejamos aquí en el suelo y continuamos mirar chicos cómo va cogiendo la forma vale la forma ya la va cogiendo por aquí vale lo veis como va cogiendo la forma aunque venga ya queda menos luego si os gusta cómo queda pues en los comentarios pues lo ponéis oye pues me ha gustado o no me ha gustado y como siempre digo si os gusta le dais un pequeño like y si no os gusta pues nada vale vamos a ello mirar mirar cómo va cogiendo la forma ya queda muy poquito con que vamos a seguir y luego como he comentado vale el último paso será una lija que luego mostraré vale y haré los bordes para que quede suave vale y no nos cortemos como he comentado antes vale con una sierra sería mucho mejor y sería más rápido pero como no tengo sierra no hay que seguir con esto chicos vale también cuando lo hagamos no apretemos fuerte el bote porque si no lo romperemos intentar hacer fuerza aquí vale aguantarlo así que aquí está el nervio del bote así no lo chafaremos porque si lo cogemos de aquí lo podremos chafar y romper el bote vale falta este poquito ya lo tenemos casi ya lo tenemos casi chicos ya está cogiendo la forma vale le vamos a dar un poco por la orilla y ya el último paso la lija para que quede suavecito bueno ya lo tenemos vale mirad mirad lo veis mirad mirad la orilla y el bote vale intentando apretarlo para no cargarlo mejor que os parece ahora el último paso vale queda el último paso dale con la lija vale vale aquí tenemos un trozo de lija vale donde vamos a pasar por aquí para que quede suave ya está por aquí ahora vamos a pasar por aquí a la hora ya está se ya está Ya lo tenemos. Mirad como ha quedado chicos. Vale. Ya ha quedado preparado para meter lápices. Bueno, como digo, ya ha quedado preparado para meter lápices. Vamos a meter unos cuantos lápices o bolis. Mirad. Ya lo tenemos aquí dentro. Alá, como es alto. Vale, pues mira, apenas salen. Están ahí dentro. Vale. Lo podemos poner donde queramos. Bueno, pues como he comentado, el otro día hice uno de Coca-Cola y hoy he hecho uno de Trina. Pero vosotros podéis hacer el que queráis. Con que nada chicos. Aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada chicos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.